Amor Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún no estoy Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Se las lleva el viento Yo me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Eso está mi almohada ¡Buen prognoso!